Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Encaramarme a la cabina, ver que tropiezo se avecina Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Y es que a mí no me dan pena las desventuras ajenas Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor